Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por favor siéntense. Hermanos, hay dos costumbres que tengo desde hace tiempo, pedir con muchísima frecuencia el auxilio de la Santísima Virgen y recomendar a las personas que quieren escuchar la predicación que tengan donde escribir. Saquen por favor sus libretas, si no tienen donde más escribir pueden utilizar sus celulares en modo de silencio por supuesto, porque de verdad tenemos muchas recomendaciones, hay muchas sugerencias, muchos consejos que vamos a recibir el día de hoy y es bueno que eso no se pierda, es bueno que eso quede grabado en sus apuntes, de manera que es excelente que usted tenga sus libretas, tengan sus cuadernos. Pero quiero contarles que llamar a la Santísima Virgen en nuestro auxilio como intercesora, tiene un gran significado. Porque nos dice la misma Biblia que María conservaba en su corazón y meditaba en su corazón la palabra de Dios. Esto quiere decir que ella es para nosotros el modelo perfecto para la reflexión que queremos hacer hoy. ¿Sabe qué título le he puesto a esta pequeña reflexión? Para que de una vez lo escriba ahí. Se llama así, otra forma de empezar la lectura de la Biblia. Otra forma de empezar la lectura de la Biblia. Y ya vamos a explicar por qué hablamos de otra forma. Pero ese es el título. Se lo repito por última vez. Otra forma de empezar la lectura de la Biblia. Si decimos que es otra, quiere decir que hay muchas, o por lo menos varias. Y eso es cierto. Yo recuerdo que de niño sentía curiosidad por la Biblia. Y un día dije, voy a leer la Biblia. Intenté leerla empezando por el libro del Génesis. Como yo había visto que se leían los libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces. Pero yo no llegué hasta allá. Cuando llegué al libro Levítico. Y empezaron todas esas prohibiciones. Y después llegué al libro de los Números. Y había una cantidad de estadísticas antiguas. Mi motivación se fue acabando, les confieso. De manera que ese primer intento de leer la Biblia no me salió bien. Parece que esa sería una manera de leer la Biblia. Empezar en la primera página y terminar en la última página. Pero la experiencia muestra que esa manera como que no es la mejor. Porque muchos que lo hemos intentado hacer así. Resulta que terminamos desanimados. Desmotivados. No le vemos un significado. Y también uno sabe que no es leer por leer. Se trata de sacar un provecho espiritual. De manera que ese modo no parece el mejor. Pero ese es un modo. Otras personas toman otros modos. Por ejemplo. Muchos protestantes utilizan un recurso interesante. Que es decirle a la gente. Por ahora no te metas con el Antiguo Testamento. No te metas. Empieza solo con el Nuevo Testamento. Y si acaso le vas a añadir dos libros del Antiguo Testamento. Que son el Libro de los Salmos. Y el Libro de los Proverbios. Esa manera de leer la Biblia es interesante. En el sentido de que las palabras del Nuevo Testamento. Son mucho más comprensibles para nosotros. Y entonces uno no se desanima tan fácilmente. Pero luego ¿qué pasa? Que si la persona ha hecho esa clase de lectura. Le queda sin leer la mayor parte de la Biblia. Y si le queda sin leer la mayor parte de la Biblia. Parece que le queda una gran deuda pendiente. Otras personas dicen. Voy a hacer un estudio bíblico. Voy a hacer un buen estudio bíblico. Y se ponen a hacer un estudio. Un estudio. A veces con una guía. A veces en un centro bíblico. Hay gente que incluso va a la universidad. A veces funciona. A veces no funciona. Porque resulta que por ejemplo. Los que van a la universidad. Esto les ha pasado a algunos religiosos. Y algunas religiosas. No es tan fácil estudiar la Biblia en la universidad. Es decir en facultades de teología. Porque esto es un poquito triste de decir. Pero resulta que a veces hay profesores de Biblia. Que enseñan de una manera como agresiva. Como que se gozan en confundir. En sacudir a la gente supuestamente. Para darle una fe más firme. Pero resulta que le quitan la fe que tenían. Y no le dan una fe más madura. Entonces ese es el típico profesor de universidad. El típico profesor que dice. Los libros de Moisés. No los escribió Moisés. Las cartas de San Pablo. No las escribió San Pablo. Y entonces la persona que está tratando. De amar la escritura. En esa universidad. Empieza a oír todas esas cosas. Que el mar rojo no se dividió. Que los milagros no sucedieron. Y nos van llenando la cabeza. No de amor por la sagrada escritura. Sino de las últimas teorías. De los exégetas. De los expertos de la Biblia. Entonces esa forma de estudio. Tampoco parece que ayuda mucho. Con esto estoy diciendo. Que hay varias formas de acercarse a la escritura. Pero da la impresión. De que no todas esas formas están funcionando. Y sin embargo nosotros sabemos. Como iglesia católica. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Invitado por nuestro párroco. Todos sabemos como iglesia católica. Que tenemos una gran deuda con la Biblia. Para muchos católicos. La Biblia sigue siendo un libro desconocido. O a veces es un libro grande. De pesado y solemne. Que está por ahí en algún lugar de la casa. Pero las páginas se le ponen amarillas. En ese lugar donde se abre. Entonces yo me acuerdo una casa por ejemplo. Donde tenían una Biblia. Esa Biblia de Torres Amat. Con unos grabados. Muy elegantes. Y entonces tienen la Biblia abierta. Que se yo en el Salmo 91. O en alguna otra página. Y dura en esa página. Hasta que se pone amarilla la Biblia. Y no se lee. Es una Biblia que no se lee. Entonces los católicos sabemos. Que tenemos una deuda bíblica muy grande. Y sabemos que tenemos que hacer algo. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta. Que es difícil encontrar métodos que realmente sirvan. Toda mi vida. Particularmente mi vida religiosa. Ha tenido una profunda motivación bíblica. Mi especialización. Ya lo dijo el Padre Henry. Mi especialización académica. No fue en la Biblia. Yo soy doctor en teología. Teología fundamental. Es mi especialización. Pero como predicador. Misionero. Profesor. Dependo. Necesito. Respiro. La revelación bíblica. Todos los días. Entonces ha sido una gran preocupación. Que he tenido. Para mí mismo. Porque lo necesito. Y también para ustedes. Pueblo santo de Dios. Porque quiero. Porque quiero. Que mi gente católica. Aquí en San Vicente. Y en todas partes. Que mi gente católica. Pueda acercarse. Y amar más la Biblia. Leerla más. Volver a la Biblia. Nuestro libro amigo. El libro que está siempre cerca de nosotros. Entonces he estado buscando caminos. Y por supuesto. Yo mismo he leído la Biblia. Varias veces. Sin que me tomen esto. Como un acto de vanidad. Les voy a contar. Que tres veces. En mi vida. He leído completa. La Sagrada Escritura. Los 72 libros. De la Biblia. He leído completa. La Biblia. Ya tres veces. Y espero. Este año. Empezar. Un nuevo proyecto. Para grabar. La Biblia entera. En audio. Ya hay varias. De estas ofertas. En español. Pero yo quiero dar una más. Quiero grabar. La Biblia entera. Y quiero empezar este año. Sé. Que me tomará. Bastante tiempo. Porque quiero hacerlo bien. Pero yo quiero. Que nosotros. Nos enamoremos. De la Sagrada Escritura. Quiero que sea. Nuestro libro amigo. Quiero que no sea. Un desconocido. Quiero que no sea. Un libro. Que estuvo siempre. En la biblioteca. Y cuando me vayan. A enterrar. Pues pónganme. La Biblia será. Pero. De que le sirve. La Biblia. A un cadáver. La Biblia. Te sirve. A ti. Que estas vivo. Pero como. Hacemos. Para acercarnos. A la Biblia. Si no es tan fácil. Leerla. Ni en el orden. Cronológico. Ni en el orden. Lógico. No es tan fácil. De estudiar. Que hacemos. Para acercarnos. A la Biblia. Es una pregunta. Que he tenido. Mucho tiempo. Como ya les digo. Y durante años. Puedo decir. Que he estado. Buscando. Esa respuesta. Lo que les voy a ofrecer. Esta noche. Es la mejor respuesta. Que he encontrado. Como una invitación. Hacia la Biblia. Y por eso. Lo he llamado. Otra forma. De empezar. La lectura. De la Biblia. Permítanme. Que les explique. De donde surgió. Esta forma. Que ustedes. Van a. Ver. Que es un poco. Desordenada. Es un poco. Desordenada. Pero les va a gustar. Y yo creo. Que muchos de ustedes. Van a cambiar. Su relación. Con la Biblia. Lo digo. En el nombre del Señor. Yo creo. Que la van a cambiar. A partir de hoy. Yo creo que si. Porque vamos a dar. No una. Ni dos. Ni tres. Sino. En un total. De veinte. Oiga. Veinte. Puertas. Veinte. Puertas. Para acercarnos. A la Biblia. Pero permítame. Que le explique. De donde surge. Este método. Y por qué. Yo creo. Que usted. A partir de hoy. Se va. A enamorar. Igual. O mejor que yo. Se va a enamorar. De la Biblia. Póngame cuidado. La cosa. Está en esto. Yo me di cuenta. Lo cual. Tampoco es un gran descubrimiento. Es algo. Que está muy claro. En la enseñanza. Católica. Yo me di cuenta. De que el principal error. Que cometemos. Con la Biblia. Es que la tratamos. Como si fuera. Una obra muerta. Y resulta. Que la Biblia. Es. Una palabra. Viva. Lo más importante. Tal vez. Que tengo. Para decirte hoy. Es que la Biblia. Es. La palabra. Viva. De Dios. Un autor francés. Cuyo nombre. Se me escapa. Me impactó. Profundamente. Con esta frase. Y tanto se me grabó la frase. Que no se me grabó. El nombre de él. Este autor francés. Dijo. La Biblia. Es el libro. Que me lee. Todos los demás libros. Yo los leo. La Biblia. Es el libro. Que me lee. Que quiere decir eso. Quiere decir. Que la verdad. De mi propia vida. La verdad. De mi realidad. La Biblia. Me la revela. Un pensamiento. Parecido. Era muy querido. Por el Santo Padre. Juan Pablo II. Felizmente canonizado. Es un pensamiento. Que aparece. En la Constitución. Dogmática. Gaudium et Spes. Del Concilio Vaticano II. Esta frase. Que tanto le gustaba. A San Juan Pablo II. Era. Jesucristo. Revela. El hombre. Al mismo hombre. Así como Jesucristo. Es el que revela. La verdadera humanidad. Así también. La Biblia. Es el libro. Que me lee. Es el libro. Que. No solo. Recibe. Mis preguntas. Sino que me pregunta. Es el libro. Que me cuestiona. Entonces. ¿Cuál es el punto. De partida. De todo lo que le quiero decir hoy. El punto. De partida es. La Biblia. Está viva. No la trates. Como un libro muerto. Trátala. Como lo que es. Presencia. Viva. Del logos. Del padre. De la palabra. Del padre. Entre nosotros. Es una. Una. De las presencias. De Cristo. La máxima presencia. De Cristo. La más perfecta. Y bella. Que tenemos. Sobre esta tierra. Es la Eucaristía. Nadie. Lo. Puede negar. Solo de la Eucaristía. Podemos decir. Que hay una unidad. Sustancial. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. O sea. Que la Eucaristía. Es la presencia. Perfectísima. De Jesucristo. En esta tierra. Pero no es la única. Porque nosotros. Sabemos. Que hay una presencia. De Jesucristo. Por ejemplo. En la persona. De los pobres. Y necesitados. El mismo Jesús. Nos dijo. Lo que ustedes. Le hagan. A uno de estos. Mis hermanitos. Más pequeños. A mí me lo hicieron. O sea. Que en ellos. Hay una presencia. De Cristo. El mismo Cristo. Nos dice. Que él. Está presente. En la comunidad. Cristiana. Porque nos enseñó esto. Donde dos. O tres. Se reúnen. En mi nombre. Ahí estoy yo. Esa es otra. La presencia de Cristo. En la comunidad. Y dentro de la comunidad. Hay una presencia. Singular de Cristo. En los apóstoles. Y sus sucesores. Que son los obispos. Y los colaboradores. De los sucesores. De los apóstoles. Que son los presbíteros. Y de ellos. Dijo Jesucristo. El que a ustedes. Escucha. A mí me escucha. Y también. Dijo a sus apóstoles. Y solamente a ellos. A quienes. A quienes. Ustedes. Perdonen los pecados. Les quedan perdonados. Otorgando. De esa manera. Una potestad única. Pero también. Revelando. La unión. Peculiar. Que él tiene. Con los que nos. Presiden. En la fe. Es decir. Los obispos. Y los sacerdotes. Entonces. Hay una presencia. Especial. De Jesucristo. En los obispos. Y en los sacerdotes. Hay una presencia. De Cristo. En el universo entero. Porque todo fue creado. Por él. Y para él. Hay una presencia. De Cristo. En el pecador. Arrepentido. Claramente. La hay. Porque es motivo. De gozo. En el cielo. Pero hay una presencia. De Cristo. Entre todas estas presencias. Que es muy singular. Y es la presencia. De Cristo. En su palabra. Porque dice. Cristo. En una disputa. Con las autoridades. Judías. Dice Cristo. Ustedes. Leen las escrituras. Ellas. Hablan. De mí. Entonces. Yo te pido. Que tomes la Biblia. Que tomes la Biblia. Como el sagrario. De tu casa. Oye. Esa expresión. Tan bonita. Todos sabemos. La manera. Como tratamos. El sagrario. En la iglesia. Donde está el sagrario. Donde está la reserva. Eucarística. Siempre tenemos. Actitudes. De máximo respeto. Los que somos católicos. Protestantes. No dejamos nunca. De doblar nuestra rodilla. Para saludar a Jesucristo. Para darle gracias. Por esa presencia. Para adorarle. También para entregarle. Nuestras cuitas. Nuestros dolores. Porque sabemos que está. Real y verdaderamente presente. En esa humilde cajita. Pues yo te pido. Que de alguna manera. Tú mires el libro de la Biblia. Como el sagrario. Sagrario. Sagrario que tú puedes portar. En tu cartera. En tu maletín. Con el que vas a la escuela. En la biblioteca. De tu casa. La Biblia es. A modo de sagrario. No es un sagrario. Pero. Es como un sagrario. Que tienes en la casa. Y en la Biblia. Está Jesucristo vivo. Que quiere conversar contigo. Que quiere hablar contigo. Por eso es necesario establecer una relación viva. Con la Biblia. Una relación viva. Tratar a la Biblia como. Como lo que es. Presencia de una persona viva. No cualquier persona. La segunda persona. De la Santísima Trinidad. Jesucristo mismo. Nos habla desde la escritura. Jesucristo mismo. Nos cuestiona desde la escritura. Jesucristo mismo. Nos transforma desde la escritura. Y por eso también dice el apóstol. San Pedro. San Pablo. En una de sus cartas a Timoteo. Toda escritura es útil. Para exhortar. Para reprender. Para consolar. ¿Por qué? Porque en la escritura vive Cristo. Porque ahí está el consolándote. Enseñándote. Reprendiéndote. Corrigiéndote. Porque también necesitas que te corrijan. Lo mismo que yo. Lo mismo que todos. Entonces. Nuestro punto de partida. ¿Cuál es? La Biblia es un libro vivo. Y cada Biblia. Yo la voy a tratar. Como un sagrario. Al modo de un sagrario. Es un cuasi sagrario. Y en la Biblia. Yo quiero encontrarme. Con una persona viva. Ese es el punto de partida. Punto número uno. Ahora vamos con el punto número dos. El punto número dos. ¿Cuál es? ¿Cómo te relacionas tú con una persona? Una persona viva. Bueno. Después de mucho pensar. Y dar vueltas. Me he dado cuenta. Que hay una palabra hermosa. Que se refiere a la manera como tratamos a las personas que son importantes para nosotros. Es una palabra muy sencilla. Es la palabra amistad. Cuando encuentras una persona interesante. Una persona sabia. Una persona agradable. Una persona que tiene espíritu de servicio. Seguramente tú dices. Seguramente tú dices. Me gustaría ser amigo de esa persona. Pues bien. Esto que te voy a proponer hoy se basa en esa frase. Establecer una relación de amistad. Amistad. Yo puedo volverme amigo del libro, de la novela El túnel de Ernesto Sábato. Bueno, de un modo muy metafórico, uno diría que sí. Me puedo volver amigo del libro Principia, Matemática, Filosofía Naturalis de Isaac Newton. Bueno, tal vez sí en cierto sentido. Pero, cuando nosotros hablamos de la Biblia. Hacernos amigos de la Biblia. No es una simple metáfora. Es establecer precisamente una relación viva con uno que está vivo. Y entonces, ¿qué es lo que yo te voy a proponer de aquí en adelante? Te voy a proponer 20 o 21. Vamos a ver cuántas nos resultan al final. 20 o 21 maneras de empezar tu amistad con esa persona viva de Jesucristo en la Biblia. ¿Cómo empezar tu amistad? Porque a veces lo más difícil en la amistad es cómo empezar. ¿Cómo empezar? Entonces, lo que yo te voy a contar aquí es, de un modo muy sencillo, muy práctico. No, 20 o 21 maneras muy prácticas para empezar tu amistad con la Sagrada Escritura. ¿Y qué es lo que yo quiero en el nombre del Señor? ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es, que tu amistad empiece hoy y no termine nunca. Lo que yo quiero es, que cada día te vuelvas más amigo de la Sagrada Escritura. Más amiga. Que tu amistad crezca y que cada vez quieras conocer mejor esa palabra. A mí me admira una jovencita, canonizada, monja de clausura, murió muy joven, vivió el siglo pasado. Se llama Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita, cuando tenía unos 19, 20 años de edad, estaba tan vivamente enamorada de la Biblia, que quería cada vez conocerla mejor. Y entonces decía ella, ¿cómo quisiera aprender bien el hebreo y el griego para acercarme más a la Biblia? Eso le pasa a uno cuando uno tiene un amigo. Cuando una persona no le interesa a uno, pues uno no se preocupa ni por su origen, ni por los detalles de su vida. Pero cuando una persona se va volviendo importante para nosotros, cuando pasamos rato realmente amables, interesantes, luminosos, al lado de esa persona, nos gusta conocer más. Eso es lo que yo quisiera que te sucediera a ti. Entonces, en el espacio de esta conferencia, yo no te voy a explicar la Biblia. Ese no es mi propósito, ni eso es posible, hacerlo en unos pocos minutos. Yo te voy a dar estrategias, métodos, para que tú empieces a volverte amiga de la Biblia. Para que tú empieces a volverte amigo. Y que esa amistad no termine más. Mira esto que nos pasa a los seres humanos. Supongamos que llega una persona, yo vivo tranquilo en mi casa, los vecinos del frente se mudaron, se fueron para otra parte. La casa quedó vacía. Al rato llegaron otras personas ahí. Gente, digamos normal, pero un poco serios. Como muy metidos allá en su mundo. A duras penas medio saludan. Distantes. No sabría decir si son un poco orgullosos o qué. Como no los conozco, me mantengo distante. Pero como me mantengo distante, menos los conozco. Tú te das cuenta del círculo vicioso. Como no los conozco, me alejo. Y como me alejo, no los conozco. Y como menos los conozco, más distante. Y como más distante, menos conozco. Eso es lo que tristemente nos ha pasado a veces con la Biblia. Como desconocemos, como no encontramos una fórmula, una manera. Nos mantenemos distantes. Y como nos mantenemos distantes, menos conocemos. Entonces, estas estrategias, el número de 20 o 21 que te voy a dar. Estas estrategias, ¿son para qué? Son el equivalente a lo que sucede cuando alguien te visita y dice. ¿Y qué? ¿Ya visitaste a los Rodríguez, los de la casa del frente? Y tú dices, pues ni siquiera sabía que eran Rodríguez. Sí, hombre, son Rodríguez. Yo los conozco desde hace tiempo. Venga, nos sentamos, tomémonos unas onces. Tomemos un café juntos. Vamos a conocernos. Se rompe el hielo, decimos, ¿no? Se rompe el hielo. Se quita la barrera. Y a partir de ese momento, cuando ya empiezan a conocerse mutuamente. Ah, ya la cosa es distinta. Ya empiezan a ser amigos. O sea que lo que te voy a contar ahora son 20 o 21 maneras de romper el hielo con la Biblia. Porque yo tengo la esperanza de que alguna de estas te tiene que servir. Yo tengo la esperanza de que alguna de estas estrategias tiene que hacer que tú empieces a fascinarte con la Biblia. Y después de que mi amigo me contó que esa familia eran los Rodríguez. Y después de que ya nos tomamos un café, ya tenemos un pretexto para volver a saludarnos. Entonces ya mi amigo se fue. Pero ya yo supe que mis vecinos eran los Rodríguez. Y entonces ya lo vio al día siguiente. Y entonces le digo, bueno, ¿qué? ¿Cuándo nos tomamos el otro café? Ya se rompió el hielo. Ya empezó una relación. Una relación viva. Destaco esto y lo seguiré destacando. Una relación viva. ¿Qué cosas puede hacer uno para empezar a romper el hielo con la Biblia? Bueno, aquí entramos en el plato fuerte de la predicación de hoy. ¿Qué cosas podemos hacer? Ya te dije, son 20 o 21. Dichosos aquellos que tienen donde escribir. Porque no se van a sentir acomplejados. No se van a sentir preocupados. Pero, en todo caso, les comento una buena noticia. Esto, como ustedes ven, se está grabando en video, en audio. De manera que ustedes pueden volver a escuchar esta predicación, Dios mediante, si todo sale bien, que creemos que sí. Ustedes pueden volver a escuchar esta predicación y muchas otras predicaciones bíblicas. En el canal de internet que yo tengo. Un canal de YouTube. Muchos de ustedes conocen ese servicio de videos en internet que se llama YouTube. Yo tengo un canal que se llama Fray Nelson, así en una sola palabra. Este video va a publicarse en ese canal y usted puede volverlo a ver. Yo quiero que usted tome apuntes ahora. Pero, incluso, si no ha podido escribir ahora, usted puede volver a escuchar esta predicación en ese lugar. Además, hay otras predicaciones de tema bíblico que también le pueden gustar y le pueden servir. Entonces, estamos en nuestra tarea de establecer una relación viva, una relación de amistad con la Sagrada Escritura. Estamos buscando estrategias específicas que estén al alcance de todo el mundo. Para mí esto es fundamental. Una de las razones por las que a veces yo siento desconfianza de esa especie de arrogancia que se mete en el mundo académico en ocasiones, es porque en esos ambientes académicos a veces se termina hablando un lenguaje y unos problemas que solo les interesan a los mismos académicos. Y yo digo, ¿y mi pueblo? ¿Y el pueblo de Dios qué? Entonces, te puedo garantizar que cada una de estas estrategias es para todo el mundo, incluyendo los niños y las niñas. Y las niñas pequeñitas también. Bueno, primera, vamos a romper el hielo. ¿Qué hago yo para empezar a moverme con la Biblia? San Agustín decía que el ser humano tiene tres grandes potencias que son la inteligencia, la voluntad y la memoria. Parece que nosotros tenemos una sobredimensión de la inteligencia, entender mucho y de la voluntad, ser resueltos, ser líderes. Pero los antiguos sabían que la memoria es algo muy importante. Entonces, la primera estrategia es, toma las lecturas de la misa del día. Saca una frase, exactamente una frase de cada lectura. ¡Apréndetela de memoria! ¡Memoria! ¡Ay, pero cómo viene usted a hablar de memoria si la educación memorística está superada! Mira, ¿cómo te lo explico? La memoria es el tejido de la amistad. Si usted y yo somos amigos, y yo me encuentro con usted, y no me acuerdo usted quién es, ya no somos amigos. Así de sencillo. Así de sencillo. Esta es la tragedia, por ejemplo. Dios nos libre. Esta es la tragedia de todos estos problemas de demencia senil, de Alzheimer, de todo eso. Dios nos libre, pero si nos encontramos, y yo me encuentro con mi amigo de toda la vida, y resulta que tiene un Alzheimer terrible, y no sabe quién soy yo. Dime cómo vamos a cultivar la amistad. No hay manera. Entonces, entiende, por favor, que esto te va a servir para muchas estrategias, y ponlo así con letras grandes y bonitas. Yo pensé que usted estaba escribiendo. Pon con letras grandes y bonitas. La memoria es mi gran aliada para cultivar mi amistad con la Biblia. La memoria. ¡Ah, pero yo tengo mala memoria! Sí. Y una de las razones por las que tenemos mala memoria es porque la utilizamos demasiado poco. Por ejemplo, ahora todos utilizamos celulares y ahora nadie se sabe números telefónicos. ¿Se han dado cuenta? Hay gente que ya no sabe el número telefónico. Hay gente que uno le pregunta, ¡Mucho gusto! Mi nombre es Nelson. ¿Con quién estoy hablando? Permítame, saco el celular para saber quién soy. O sea, la persona no se acuerda cómo se llama, ni dónde viven, ni cuál es su dirección. ¿Y usted es casado o soltero? Permítame, consulto mi perfil de Facebook para ver si soy casado o soltero. O sea, estamos perdiendo la memoria. Entonces, la primera estrategia, ¿cuál es? Tome las lecturas de la misa. Hay muchas maneras de acercarse a las lecturas de la misa. Muchas. Hay unas publicaciones que se sacan, distintas editoriales, distintos grupos están sacando esa clase de predicaciones. Esa clase de publicaciones. Pero también en internet. Usted encuentra las lecturas de la misa por internet. Entonces, una manera de empezar a acercarse a la Biblia es esa. El truco, para que usted me entienda para dónde vamos, el truco siempre es el mismo. Utilizar la memoria y conectar con la vida. Siempre es el mismo. Utilizar la memoria porque sólo con la memoria se cultiva la amistad. Y aplicar a la vida porque sólo lo que usted descubre que tiene una aplicación en su vida, tiene un impacto en su corazón. Si yo le digo a usted, por ejemplo, se ha demostrado que no existe una fórmula general para las ecuaciones polinómicas de quinto grado o superior, a menos que usted sea un matemático profesional, dentro de un minuto usted se le ha olvidado eso, o menos. Porque eso no tiene nada que ver con usted. Porque eso no le interesa a usted. Porque eso no tiene aplicación. En cambio, si yo le digo, tengan en cuenta que a partir del Sábado Santo va a haber tres días en que no entra agua al pueblo. Uy, usted inmediatamente dice, hay que hacer algo. Porque eso sí le interesa a usted. Porque eso sí impacta su vida. Porque eso sí tiene que ver con usted. Entonces, la base de todas estas estrategias, ¿qué es? Memoria. Porque sólo con la memoria se cultiva la amistad. Si yo lo saludo a usted y no me acuerdo ni cuál es su nombre, ni dónde vive, ni dónde nos conocimos, ni qué le gusta. Ahí no hay amistad posible. La memoria es su gran aliada. Su gran aliada. Y segundo, hay que aplicarlo a la vida. Entonces, la primera estrategia, ¿cuál es? Tome usted las lecturas del día. Léalas. Ay, pero es que no entiendo muchas cosas. No le dije entender. Le dije memoria. Acuérdese de San Agustín, tenemos inteligencia, voluntad y memoria. Y la más importante en este primer momento es la memoria. Entonces, ¿en qué fracasan muchos cursos bíblicos? En que empiezan todo en el entender. Y no, señor. La manera como uno se hace amigo, no es entendiendo. La manera como uno se hace amigo es primero recordando, evocando. Oiga, ¿dónde fue que nos encontramos? ¿Dónde fue? Ah, pues hombre, fue en las ferias y fiestas de no sé dónde. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Betulia? Hombre, sí, claro. Ya, ya con nos acordamos. Ahí crece la, ¿la qué? La amistad. La memoria es la que cultiva la amistad. Ya llegará el tiempo del entendimiento. Bueno, si yo me encuentro con usted, si nos acaban de presentar y yo le digo, ¿y usted por qué utiliza esas sandalias? Y ese pantalón, ¿dónde lo compró? Y esa camiseta, ¿qué talla es? Y usted dice, ¿usted por qué me pregunta tanta cosa? Vaya y coja oficio. No son las preguntas de entender las que nos ayudan primero. Son las preguntas que nos ayudan a memorizar, a guardar. Entonces, la primera estrategia es esa. Saque usted una frase de la primera lectura. Saque una frase del Salmo. Saque una frase del Evangelio. Si le resulta posible, apréndasela de memoria. Trate de buscar una frase que tiene que ver con usted. Trate de buscar una frase que no es obvia. Muchas veces, las publicaciones que traen las lecturas de la misa nos ponen ya una frasecita de resumen, ¿no? No se quede con la frasecita de resumen. Yo les cuento esto también aprovechando que tengo algunos hermanos sacerdotes aquí, gente muy querida. Yo les cuento esto a mis hermanos sacerdotes en la predicación. Una de las cosas que yo hago continuamente en la predicación es fijarme en aquellas frases que yo digo, oiga, yo nunca le había puesto atención a esto. Por ejemplo, ayer martes santo, ¿de qué fue mi homilía? Ayer martes santo aparece este hecho curioso. Que cuando Judas Iscariote recibe el pan que Cristo le da y se lo come, Judas Iscariote sale de la reunión. Evidentemente sale a consumar la traición. Y cuando Judas Iscariote sale para recibir las 30 monedas y para traicionar a Cristo, en ese momento Cristo dice, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Que cosa tan rara, que frase tan rara, ¿por qué dice eso? Entonces lo mismo te digo a ti, cuando vayas a buscar las frases, busca algo que de alguna manera te impacte, algo que de alguna manera tenga que ver contigo, algo que tú digas, esto me hace pensar, o esto me gusta, o esto me responde a una pregunta que yo tenía, o este es el consuelo que yo necesitaba hoy, o esta es la fuerza con que el Señor me sostiene en este día. Y todo eso te lo da Dios en la Biblia. Entonces, primera estrategia, son 20 o 21. Después de que terminemos, la promesa es habrá desayuno para todo el mundo. Entonces, Un 20 o 21, yo no sé, a mí me contrataron para este, tengo que decir las estrategias. Entonces, toma las lecturas de la misa, revisa, no te esfuerces en primer lugar por entender muchas cosas. Más bien, ve buscando, vele diciendo al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿cuál es mi frase de hoy? ¿Cuál es mi frase de hoy? Lectura del segundo libro de las crónicas. Ay Dios mío, ¿dónde quedará el segundo libro de las crónicas? ¿De qué trata el segundo libro de las crónicas? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo se redactó? ¿En dónde se escribió? ¿Con motivo de qué? Esas no son las preguntas que más nos interesan ahora. Tú simplemente vas leyendo la lectura del segundo libro de las crónicas y dice en ese pasaje del segundo libro de las crónicas y Dios les envió profetas y mensajeros, pero se burlaban de ellos. Y ese día esa frase me golpea, se burlaban de ellos. Y yo digo, eso está pasando también ahora. Hay mucha gente que se está burlando del mensaje de Dios. Esa frase me gusta, esa frase es importante. Entonces tú vas a buscar tu frase. La tuya. Yo te cuento aquí ejemplos míos, pero eso no importa tanto. Lo importante es que tú busques tu frase. Hay frases que a mí se me han quedado grabadas desde el primer día en que las leí. En el libro de los jueces, por ejemplo, aparece esta frase. Y cuando los hacía morir, lo buscaban. Parece que el ser humano es tan obstinado, que sólo cuando está en gravísimo peligro se acuerda de Dios. Esa frase a mí me impactó mucho. Entonces yo la grabé en mi memoria. Yo quisiera tener mejor memoria, porque quiero amar más a mi Señor y quiero conocerlo mejor. Entonces la primera estrategia, toma las lecturas de la misa, las revisa sin preocuparte mucho de si estoy entendiendo todo, respondiendo todas las preguntas pertinentes. Escoge una frase por cada lectura, sobre todo algo que tú puedas relacionar con algo de tu vida y trata de memorizarlo. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer ese ejercicio? Este ejercicio, años, años, muchos años, muchos años. A medida que tú vas recordando frases, varias de estas estrategias incluyen la memoria, como ya les dije. A medida que tú vas recordando frases y recordando frases, va sucediendo algo maravilloso. Esto es como cuando uno tiene esos juegos que llaman rompecabezas. Cuando tú te acuerdes, cuando tú empiezas este camino con esta primera estrategia, y tú te grabas la primera frase, es como recibir una pieza de un rompecabezas. Con eso no se hace gran cosa. Al otro día, otra pieza, y esas dos piezas ni siquiera cazan. Al otro día, otra pieza, y va recibiendo piezas del rompecabezas. De repente, tú dices, esto, conecta con esto. Ese es el día bendito. Ese día, Dios está poniendo su casa dentro de ti. Porque lo que Dios quiere, es que esa construcción maravillosa de luz y de verdad, ese camino maravilloso de providencia y de ternura, que está en la Biblia, no se quede en las páginas, no se quede en la tinta. Sino que se haga realidad en ti. Entonces, lo que Dios hace cada vez que tú lees con amor la Biblia, es darte otro pedacito y otro pedacito. Y esos pedacitos que van llegando a tu mente y a tu corazón, al principio parece que son como un gran desorden, como una colección sin forma. Pero si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, llega el día en el que tú descubres, esto se parece a esto. Esto conecta con esto. Y el día que tú empiezas a hacer eso, el día en que tú empiezas a conectar esas distintas piezas, entonces tú empiezas a reproducir dentro de ti, lo que Dios reveló a su pueblo. Lo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, eso se va conectando dentro de ti. Porque eso es lo que Dios quiere. Según anunció en el capítulo 31 de Jeremías, escribiré mi ley en sus corazones. Lo que Dios quiere es que la palabra se reconstruya dentro de ti. A mí se me ocurren a veces unas imágenes tan infantiles. Haz de cuenta ahora que tenemos esa puerta ya. Imagínate que nosotros tuviéramos que pasar la casa, la casa donde están los padres. La tuviéramos que pasar a través de esa puertecita. Y tuviéramos que reconstruir esa casa de este lado del edificio. Es una imagen infantil. Entonces, no podemos pasar toda la casa porque no cabe por esa puerta. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos sacando un ladrillo y lo pasamos. Vamos sacando otro piezo y lo pasamos. Vamos pasando una silla, vamos pasando un pedacito. Y luego de este lado vamos armando otra vez la casa. Eso es lo que Dios quiere hacer con la Biblia. Y cuando tú vas tomando cada una de esas palabras y las vas memorizando. Es como si pasaran a través de una estrecha puerta. Esa estrecha puerta ¿qué es? Esa estrecha puerta es el tiempo estrecho que tú tienes. La inteligencia estrecha que tú y yo tenemos. Porque la inteligencia de Dios nos rebasa infinitamente. Entonces, tu inteligencia que resulta pequeña frente a la sabiduría de Dios. Lo mismo que la mía. Tu tiempo que resulta pequeño. Tu voluntad que resulta pequeña. Tu virtud que resulta pequeña. Todo eso es tu puertecita estrecha. Pero a través de esa puertecita Dios va pasando poco a poco. Va pasando poco a poco los ladrillos de su templo. Y a medida que tú vas recibiendo la palabra de Dios. Hay un día. Un día glorioso. En el que tú empiezas a conectar las piezas. Y en el que tú empiezas a decir. Ahora entiendo. Y ese momento es glorioso. Por ejemplo. Un día tú dices. Ahora sé. ¿Por qué le decían a Cristo? Hijo de David. Hijo de David. Ten compasión de mí. ¿Por qué le decían hijo de David? Ya lo entendí. Pero lo entendí. Porque se conectaron las piezas que yo voy recibiendo. Del rompecabezas. Entonces se va construyendo dentro de ti la morada de Dios. Porque Dios quiere habitar en ti. Porque tú eres templo de su espíritu. Pero no quiere Dios que ese templo sea un templo desnudo e indigno. Quiere que sea un templo adornado y bello. Y por eso los que conocen y aman más esta palabra. Van construyendo en su corazón y en su mente un verdadero santuario en honor de Jesucristo. Esa es la belleza de este conocimiento. Bueno, no me voy a demorar tanto en cada una de las estrategias. Lo que pasa es que tocaba explicar bien esta. Entonces ya sabe cuál es la primera. La primera es usted toma las lecturas de la misa del día. No se preocupa tanto por entender, entender, entender. No. Usted se va a preocupar por buscar cuál es mi frase del día de hoy. Cuál es la que puedo aprender. Y usted va coleccionando esas frases. Y usted sigue orando al Espíritu Santo. Y usted sigue conociendo al Señor. Y de repente empiezan a conectarse esas palabras adentro. Y empiezan a suceder cosas extraordinarias. Segunda estrategia. La segunda estrategia la hemos aprendido de algunos de estos cristianos no católicos. Lee el libro de los proverbios. ¿Por qué es absolutamente singular el libro de los proverbios? Otro libro te voy a sugerir. El libro eclesiástico. Lee el libro de los proverbios o el libro eclesiástico. ¿Por qué esos libros nos van a servir? Son de muy fácil lectura. Muy, muy fácil lectura. No se necesita ninguna preparación especial. Y están llenos de recomendaciones prácticas. Sobre lo que significa el amor. La amistad. El uso del dinero. El uso del tiempo. El uso de la palabra. Entonces. ¿Quieres hacerte amigo de la Biblia? Segunda puerta que te ofrezco. Segunda estrategia que te propongo. Toma el libro de los proverbios. O el libro eclesiástico. Cualquiera de los dos. Toma uno de esos libros y ve leyendo un capítulo. Y de nuevo. Trata de guardar en tu memoria. Siempre en la memoria. Trata de guardar en tu memoria todo lo que puedas. Hay cosas tan bellas en el libro de los proverbios. Hay algunas que son muy simpáticas. Hay otras que lo dejan a uno pensando. Y uno dice. ¿Será que estoy entendiendo bien? Quiero animar a todos. No se necesita ningún estudio previo para asomarse al libro de los proverbios. Ninguno. Tú puedes hoy por la noche llegar a tu casa. Abrir el libro de los proverbios y verás que ya empiezas a entender. Por eso es un libro único. Y lo mismo hay que decir del libro eclesiástico. Eclesiástico. Singularmente la primera parte. El libro eclesiástico tiene dos partes. La primera parte sobre todo que son colecciones de consejos, refranes, dichos. Es muy buena. Muy buena para esto que estamos diciendo. Entonces. ¿Cuál es la gran ventaja de tomar el libro de los proverbios o el libro eclesiástico? ¿Cuál es la gran ventaja? Que no se necesita ninguna preparación y que tú empiezas a asomarte y empiezas a mirar. Mira, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Yo tengo aquí una edición electrónica de la Biblia. Entonces yo hablo aquí esta Biblia. Me voy al Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento voy a buscar el libro. El libro de los proverbios. ¿Dónde está proverbios? Por aquí. Aquí está. Dentro del libro de los proverbios voy a abrir un capítulo cualquiera. Por ejemplo, voy a abrir el capítulo 10. Y mira lo que dice el capítulo 10. Lo ha abierto al azar. Mira lo que dice. Proverbios de Salomón. Un hijo sabio es la alegría de su padre. Un hijo insensato es la amargura de su madre. Tengo que tener estudios de posgrado. Tengo incluso que haber acabado el bachillerato para entender esa frase. No. La entendemos todos. Esa es la gran ventaja que tienen el libro eclesiástico y el libro de los proverbios. Que son libros que no requieren ninguna preparación. Y por eso es una gran cosa acercarse a esos libros. Esa es la segunda estrategia. Tercera estrategia. Avancemos mis hermanos porque no les gustó la idea de quedarse hasta el desayuno. Otro libro que resulta de muy fácil lectura es el libro de oraciones. ¿Cuál es el libro de oraciones de la Biblia? Los Salmos. Pero el libro de los Salmos tiene un problema. Y es que hay muchos Salmos que son difíciles de entender por los cambios de mentalidad y por lo progresiva que ha sido la revelación de Dios a su pueblo. Entonces mira, te voy a hacer esta recomendación sobre los Salmos. Que te va a servir muchísimo. ¿Cuál es la mejor manera de acercarse al libro de los Salmos? La mejor manera es, tú saca unos 20 minutos, unos 30 minutos. Y tú empiezas a mirar Salmos. Salmos a leer Salmos tratando de que tu corazón conecte con el texto. Acuérdate que siempre los dos criterios son uso de la memoria y conexión del corazón. Uso de la memoria y conexión del corazón. Entonces tú vas leyendo Salmos. Salmo número uno. Dichoso el hombre que no va por el camino de los impíos, no sé qué. Salmo número dos. ¿Por qué se amotinan las naciones si los pueblos planean un fracaso? Salmo número tres. Entonces tú vas viendo los Salmos. Y de repente hay un Salmo. Que tú sientes. Me gusta. Se parece a lo que estoy viviendo. Conecta con mi momento. Conecta con mi necesidad. Mi necesidad puede ser necesidad de agradecer. Puede ser una necesidad de darle palabras a mi alegría. La alegría de mi alma. O mi necesidad puede ser que realmente estoy pasándola muy mal. Porque me siento traicionado, deprimido, solo, dividido, lo que sea. Te puedo asegurar. Siempre habrá un Salmo que describa tu corazón. Escriba esa frase. Que esa frase le sirve. Siempre habrá un Salmo que describa tu corazón. Son 150 Salmos. Y en cada Salmo hay tal variedad de situaciones. Siempre habrá un Salmo que describa tu corazón. Por eso decía aquel hombre. La Biblia es el libro que me lee. Entonces. ¿Cuál es el tercer ejercicio? Estamos apenas en el tercero. ¿El tercer ejercicio cuál es? El tercer ejercicio es toma los Salmos hasta que llegues a uno que tú dices, esto conecta conmigo. Esto conecta conmigo. A veces por el tono poético que tiene, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. ¡Qué lindo! Lo voy a volver a leer. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Me gustó. Eso que te gusta, eso que conecta contigo es importante. Por eso muchos tienen la práctica de subrayar en la Biblia. Si van a hacer eso, por favor háganlo de manera discreta, amorosa. Acuérdese qué es la Biblia. La Biblia es un cuasi sagrario. Tal vez se puede subrayar, pero así. Así de manera suave. Destaca eso. ¿Eso qué va haciendo? Eso va haciendo que Dios te enseñe su lenguaje. A ver, ¿cómo nos enseñaron a hablar nuestros papás? Hablándonos. Nos estaban hablando. Y hablándonos, nos enseñaron a hablar. Así es Dios con nosotros. Hablándonos, nos enseña su lenguaje. De manera que nuestra oración tenga su sabor, tenga su perfume, tenga su estilo, tenga su luz. Entonces, haz eso con el libro de los salmos. Otro día, vuelves a empezar, no necesariamente empezar siempre por el salmo número uno. Empieza por otro salmo. Tal vez donde quedaste la última vez. Hay un salmo, por ejemplo, que se ha convertido durante mucho tiempo en mi favorito. Yo sé que hay salmos que todo el mundo conoce y son hermosísimos. Como el salmo del buen pastor, que es el 23. O como el salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador. Te cubrirá con sus alas. Qué cosa tan linda. Eso es hermosísimo. Pero mi salmo, uno de mis salmos favoritos es el salmo 25. Que en algunas ediciones viene con este título. Salmo para toda clase de necesidades. A mí me fascina. Porque hace un recorrido de prácticamente todo lo que le puede pasar al corazón humano. Salmo 25 me fascina. Entonces, hace ese ejercicio. Saca unos minutos, unos 15, 20 minutos. Siéntate con la Biblia. Y empieza a abrir. Y empieza a recorrer páginas. Hasta que llegues a ese salmo. Hasta que llegues a uno. Y ese destácalo. Ponle una señita. Vuelve a él. Vuelve a él. ¿Te acuerdas cuando llegaron los Rodríguez a la casa del frente? ¿Cuál fue el primer tema de conversación? Como no había mucho de qué hablar. Entonces, ¿de qué hablaron? ¿Y cuándo nos tomamos otro café? No había mayor cosa que hablar. Pero lo importante es tener algo. Algo en común. Porque si ya tienes un puente en común. Entonces, ya de ahí se puede seguir construyendo otro hilo. Y se puede seguir madurando la relación. Cuarta estrategia. La cuarta estrategia es bellísima. Y está basada en algunos escritos de San Ignacio de Loyola. Toma un pasaje del Evangelio. Un pasaje donde Jesús esté con otra persona u otras personas. Y hace el ejercicio en tu imaginación de ponerte en el lugar de cada uno de los personajes. Por ejemplo, fue Jesús invitado a casa de un fariseo. Entró una mujer pecadora pública conocida. La cual postrándose a los pies de Cristo, lloraba con abundancia. Mojaba los pies de Cristo con su llanto y los secaba con sus cabellos. El fariseo dijo, si este Jesús fuera un profeta, sabría que clase de mujer es la que lo está tocando. Una pecadora. Y entonces Jesús le dijo, tengo algo que contarte. Tengo algo que decirte. Y le explicó a aquel fariseo, al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Ese es el resumen de un texto de la Biblia. Entonces, te estoy dando solamente un ejemplo. Esa es una escena donde aparecen distintos personajes. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es, toma ese pasaje y trata de situarte en cada uno de esos personajes. Por ejemplo, sitúate en el caso de la mujer. Hay momentos en la vida en que uno reconoce sus pecados y uno dice, de verdad, yo quiero postrarme ante Jesús y pedirle misericordia. O tal vez me puedo situar en el personaje del fariseo y decir, ¿cuántas veces yo he criticado a otros porque no he entendido lo que están viviendo? O tal vez puedo ponerme en el lugar incluso de Jesucristo. ¿Cómo lo haré en el momento en el que yo pienso? ¿Yo cómo reacciono cuando una persona me pide disculpas? Es algo muy sencillo lo que estoy diciendo. Pero me entiendes la idea. ¿La idea cuál es? Ponte en cada uno de los personajes. Y empieza a ver en cada uno de esos personajes en qué me parezco. Una de las ventajas que tiene este cuarto método es que se puede hacer en familia. Es muy bonito hacerlo en familia. Entonces se reúne la familia. Bueno, vamos a hacer un pequeño estudio bíblico. Hay familias, yo he conocido familias que han llegado hasta el punto de tener una pequeña reunión bíblica a la semana. Así como hay familias que también tienen un rosario que comparten a la semana. Son cosas bonitas. Son cosas que se pueden hacer. Son cosas que ayudan a la educación de los niños. Entonces, bueno, vamos a comentar aquí. A ver, vamos a tomar este pasaje del Evangelio. Siempre pasajes en los que haya distintas personas. Distintos personajes. A ver, cada uno va a decir con cuál de los personajes se identifica y por qué. Pues yo me identifico, yo creo que yo me parezco a ese fariseo por esta razón. Bueno, has descubierto algo. Aquí no se trata de juzgar a nadie, sino que cada uno vaya haciendo el camino. ¿Eso para qué sirve? Para que todos nos enamoremos más y más de la Biblia. Quinta estrategia. Resulta que también en el Nuevo Testamento hay una serie de textos que traen hermosas recomendaciones. Te voy a recomendar yo a ti el capítulo número 12 de la Carta a los Romanos. Y luego te voy a recomendar los capítulos finales de las cartas a los Colosenses, a los Efesios y a los Gálatas. Concretamente, en Efesios, mira Efesios 5 y 6. Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 6. En Gálatas, mira Gálatas capítulo 5. En Colosenses, mira Colosenses desde el capítulo 4 hasta el final. Entonces mira Romanos capítulo 12, Colosenses desde el 4 hasta el final, Efesios 5 y 6. Gálatas 5. Esos pasajes que te estoy dando tienen recomendaciones prácticas sobre la vida en familia, sobre la vida en pareja. Vuelvo a decirlos para que nadie se confunda. Atención que lo voy a decir. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Colosenses capítulo 4 y de ahí en adelante me parece que llega hasta el 5 o el 6, me disculpan que no me acuerdo. Pero es desde el 4 hasta el final. Carta a los Efesios capítulo 5 y 6. Y la carta a los Gálatas capítulo 5. Todos esos textos son de San Pablo y todos están llenos de recomendaciones prácticas para la vida en pareja, para la vida en familia, para la vida en comunidad cristiana. Cuando uno se acerca a esos pasajes, encuentra cosas muy interesantes, pero sobre todo cumple con el objetivo de lo que estamos diciendo. Es decir, que la Biblia no se me puede quedar como algo que está simplemente en el papel. Ahí descubro que en realidad tiene que ver conmigo. Haz el ejercicio. Claro, no se pueden hacer todos estos ejercicios la misma semana. Yo te doy muchas alternativas y tú vas escogiendo. Pero lo importante es que sepas que si hay manera de tocar en la casa de los Rodríguez. Si hay manera de llegar a la Biblia. Si hay manera de aprender. Si hay manera de hacernos amigos. Estrategia número 6. Esta es la que más me gustaba a mí cuando yo era joven. Fui joven, ya soy viejo. Nunca he visto a un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan. Pero bueno, cuando yo era joven. La estrategia número 6 me fascinaba. Toma un personaje de la Biblia. Y lee su vida. Por ejemplo. Toma a David. David aparece en el primer libro de Samuel. Pero la historia de David. Ocupa el final del primer libro de Samuel. Y el comienzo del segundo libro de Samuel. Hasta llegar por lo menos hasta el capítulo 11 y un poco más. Entonces toma la vida de David. Mira la historia de David. Acércate a David como quien conoce la historia de un abuelo. De tu abuelo. Al fin y al cabo la Biblia es la historia de tu familia. De tu familia espiritual. Acércate a la historia de David. Y conoce todo sobre David. Como era él. Así como si quisieras conocer la historia de un abuelo. Como conocer la historia del abuelo. Es la historia de tu familia. Y cuando uno conoce la historia de la familia. Salen cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Pero es necesario conocerlas. Toma la historia de José el hijo de Jacob. Está en la parte final del libro del Génesis. Esa historia de José. No se necesita ningún estudio especial. Tú la puedes leer esta noche. Llega a tu casa. Toma la Biblia. Busca en el libro del Génesis. ¿Dónde empieza la historia de José el hijo de Jacob? El que tenía los sueños. El que fue vendido a Egipto. Lee la historia de José. Es hermosísima. Lee la historia de Moisés. Ahí está. Lee la historia de Samuel. Lee la historia de Sansón. Son historias más hermosas. Y llenas de enseñanzas. Entonces la estrategia número seis es. Toma la historia de un personaje y léjela. Tú puedes pensar que algo tan elemental y algo tan sencillo. No es demasiado espiritual. No te preocupes por eso. Recuerda la analogía que hemos dicho con la casa. Que estamos pasando poco a poco por una puerta. Cada pasaje de la Biblia que tú vas leyendo. Cada pedacito que vas comprendiendo. Cada cosa que vas recibiendo. Te va haciendo un inmenso bien. Estrategia número siete. Concéntrate en los tres libros de la Biblia que tienen nombre de mujer. Son historias importantísimas. Y hay tanto que aprender de ellas. ¿Cuáles son los tres libros de la Biblia que tienen nombre de mujer? ¿Cuáles son? A ver. El libro de Esther. El libro de Ruth. Y el libro de Judit. Hay tres libros que tienen nombre de mujer. Son las historias de sendas mujeres. Mira las historias de esas mujeres. Mira por qué fueron importantes. Mira qué valores tenían esas mujeres y qué valores se mencionan en nuestra época. Qué es importante para las mujeres hoy. Qué es importante para las mujeres judías de aquel tiempo. Estrategia número ocho. Yo te estoy dando todo lo que sé. Todas las estrategias posibles. Estrategia número ocho. Toma los capítulos dos y tres del libro del Apocalipsis. Traen algunos mensajes a comunidades cristianas del siglo I. Se conocen como las siete cartas a las iglesias. Acércate a ese pasaje. Descubre en ese pasaje como Dios le habla a su pueblo. Relaciónalo con lo que es tu familia hoy. Conecta con tu parroquia. Con tu comunidad. Con tu vereda. Descubrirás que la Biblia es un libro amigo. Esa es la estrategia número ocho. Los capítulos dos y tres del Apocalipsis. Estrategia número nueve. Vea el Evangelio según San Mateo. Es el Evangelio que tiene la mayor parte de los discursos de Cristo. ¿Cuántos discursos de Cristo tiene el Evangelista San Mateo? Tiene cinco. Cinco. Muchas ediciones de la Biblia los tienen separados. Si les ponen el título. El más famoso es el Sermón de la Montaña. O el Discurso del Monte. Toma esos discursos. Léelos. Léelos solamente esos discursos. Te va a tomar un poquito de tiempo. Es algo así como leer unos ocho capítulos o algo parecido. Léelos discursos de Cristo en el Evangelio según San Mateo. Y pregúntate. ¿Qué significa ser cristiano a la luz de esos capítulos? Estrategia número diez. Esto va avanzando. Vete al Evangelio según San Juan. Y toma una palabra. Algunas palabras claves que San Juan repite. Por ejemplo, la palabra agua. La palabra pan. La palabra luz. La palabra vida. La palabra creer. Toma el Evangelio de Juan. Y sin grandes pretensiones de hacer estudios exegeticos exhaustivos. Empieza a mirar como utiliza a lo largo de su Evangelio la palabra. Te repito esas palabras para los que están escribiendo. Porque son muy agradables de identificar en San Juan. Agua, pan, luz, creer, vida, señal. Todas estas son palabras muy importantes en San Juan. Toma esas palabras y empieza a buscarlas en el Evangelio de Juan. ¿Qué te estoy dando con esto? Maneras de acercarte. Maneras de mantener el libro de la Biblia en tus manos. Maneras de descubrir. Maneras de descubrir. Todo lo que Dios tiene para darte. Estrategia número once. Vámonos al libro de los jueces. El libro de los jueces nos cuenta historias sobre varias personas. La mayor parte hombres. Por ahí hay también alguna mujer. Llamada Débora. Hay hombres y mujeres. Toma el libro de los jueces. Y ve mirando esas historias. Y hazte una pequeña pregunta. ¿En qué me parezco yo a estas personas? ¿En qué me parezco a Gedeón? Gedeón era una persona joven cuando fue llamada por Dios. Y es interesante el caso de Gedeón. Cuando yo pienso en Gedeón, pienso en tantos jóvenes. Decepcionados. Preocupados. Desesperanzados. Se le aparece un ángel a Gedeón y le dice. El Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón dice. Un momentico. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasan tantas cosas? Era un tipo escéptico. Gedeón es un hombre muy interesante. Lee la historia de Gedeón. Si eres joven, lee la historia de Gedeón. Mira en qué se equivocan los que se equivocan. Hay uno que se equivocó gravemente, llamado Jefté. Hay otro que se equivocó gravemente, llamado Sansón. ¿Por qué era conocido Sansón? Porque iba mucho al gimnasio. Toma el libro de los jueces. ¿En qué me parezco yo a estas historias? ¿En qué me parezco yo a esa mujer llamada Débora? ¿Qué tiene para decirme esa persona? Realmente la Biblia es un universo. Estrategia número 12. Lee en voz alta algún capítulo del segundo libro de los Macabeos. Fíjate cómo te doy puertas y puertas y puertas y puertas por todos lados. Yo te advertí, esto va a ser un poco desordenado. Pero lo que te estoy dando son puertas y puertas. Para que tú entres por alguna parte. El segundo libro de los Macabeos es uno de los libros que tiene una prosa más elaborada y en cierto sentido más bella. El segundo libro de los Macabeos nos cuenta historias de persecución, historias de fidelidad. Y tiene un tono tan solemne, tan bello que vale la pena que lo leas en voz alta. Esa historia, esas historias que aparecen en el libro de los Macabeos. Vamos a buscar aquí un pedacito porque no nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar sin mencionarlo. Ah, esos libros de los Macabeos. Mira por ejemplo esto, del capítulo séptimo, del segundo libro de los Macabeos. Oye esto. No se necesita ningún estudio especial. No se necesita ningún posgrado. Bueno, basta con que le dediques un poco de tiempo. Basta con que prepares el oído. Basta con que dejes que esta palabra te conquiste. Arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey quiso obligarlos, haciéndolos azotar a que comieran carne de cerdo, prohibida por la ley. Tiempo de persecución. Un rey déspota que quiere obligar a unos cuantos jóvenes a que desobedezcan la ley de Dios. Uno de ellos hablando en nombre de todos dijo. ¿Qué quieres preguntarnos y saber? A mí me encanta este texto. Porque estoy acostumbrado a ver jóvenes rebeldes. Pero muchos jóvenes no saben para qué ser rebeldes. Ni contra qué ser rebeldes. Estos sí sabían. Qué hermosura como se le enfrentan a ese rey déspota y le dicen. ¿Qué quieres preguntarnos y saber? Estamos prontos a morir antes que a quebrantar la ley de nuestros antepasados. Y sigue el texto. Lea esto. Lea esto. Es de fácil lectura. Es provechoso. Es emocionante. Impacta. La manera como torturan a esos muchachos. A varios de ellos les cortan las manos, los pies, los mutilan, los asesinan. Y ellos permanecen firmes. Ese es el tipo de cosas que hay que leer. Entonces, segundo libro de los macabreos. Lea textos en voz alta. Estrategia número 13. Toma una buena edición de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Lee la introducción. Lee la introducción a las cartas católicas. Muchos católicos no saben que son las cartas católicas. Deja pesar esto. A veces le dan a uno ganas de llorar. Entonces, lee la introducción a las cartas católicas. Asegúrate de que estás entendiendo lo que ahí se dice. No es demasiado. No es demasiado complicado. Y después, lee esas cartas. ¿Cuáles son esas cartas católicas? Pues ahí está la carta de Santiago. Ahí están las dos cartas de Pedro. Ahí está la carta de Judas Tadeo. Ahí están las tres cartas de San Juan. Esas son las cartas católicas. Estrategia número catorce. Utiliza la liturgia de las horas para aprenderte algunos cánticos. O de nuevo, algunos salmos. Cada vez hay más católicos que van conociendo que la oración oficial de la iglesia se llama la liturgia de las horas. Por ejemplo, este servidor de ustedes, todos los días publica las oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche. Yo lo publico en mi perfil de Facebook. Y lo publico en mi página web. Mi página web se llama fraynelson.com Barra blog. B-L-O-G Fraynelson.com Barra blog. Ahí publico todos los días. Laudes, vísperas y completas. Todos los santos días. Todos los días. Cada vez hay más católicos que conocen que es la liturgia de las horas. Hay muchas ediciones de la liturgia de las horas que están gratis en internet. Apréndete cánticos. Apréndete cánticos. Dios de los padres y Señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas. Y formaste al hombre a tu imagen para que conociera tus obras y para que en ellas reconociera tu esplendor. Algo muy parecido dice el libro de la sabiduría capítulo 9. Toma esos cánticos. De nuevo santifica tu memoria. Santifica tu memoria. Una vez fui a confesarme y me dice el sacerdote. ¿De qué quiere acusarse? Le digo mis pecados. Y el sacerdote me dio una estrategia que nunca se me olvidó. Si usted quiere limpiar su cabeza de malos pensamientos. Llénese de buenos pensamientos. Si usted quiere limpiar su boca de malas palabras. Llénese de buenas palabras. Si usted quiere limpiar su día de malas acciones. Llénese de buenas acciones y de buenas obras. Entonces a medida que tú vas llenando tu mente y tu corazón. Los vas llenando de estas palabras santas de la escritura. A medida que tú te vas aprendiendo estos cánticos. Tu cabeza va quedando limpia. Tu corazón va quedando limpio. Tu vida va quedando limpia. Lo dijo Jesús capítulo número 15 del Evangelio según San Juan. He aquí lo que dice Jesús a sus apóstoles. Ustedes ya están limpios. Por las palabras que les he dicho. La palabra de Cristo te va limpiando. Y nuevamente te exhorto y te exhorto con fuerza. Deja que llegue la palabra del Señor a tu vida. Deja que esa palabra siendo memorizada por ti se grave profundamente. Y te limpie. Y te limpie. Y de que tiene que limpiarte Dios. De mentiras. De ignorancias. De chismes. De vulgaridades. De obscenidades. De imágenes sucias y vergonzosas. De calumnias. De miedos. Deja que entre el torrente de la palabra divina. Deja que entre ese torrente. Y deja que ese torrente te libere de todo eso. Que salga todo ese miedo. Que salga toda esa vulgaridad. Que salga toda esa mentira. Si en otro tiempo, dice San Pablo en su carta a los romanos. Si en otro tiempo hemos utilizado a nuestros miembros para injusticia. Que ahora estén para el servicio de Dios. Llena. Llena. Llena tu vida de esta palabra. Y deja que te limpie. Que te limpie de miedos. De depresiones. Que te limpie de mentiras y de obscenidades. Deja que esta palabra te limpie. Por eso la importancia. Una vez más lo estoy diciendo. De la santificación de la memoria. Estrategia número 15. Sumérgete en relatos que parecen novelas. Y hay tres libros de la Biblia que tienen esta característica. Son ellos. El libro de Jonás. El libro de Tobías. Y el libro de Job. Acércate a estos libros como quien lee una novela. En vez de leer tantas tonterías. En vez de sentarte a ver una cosa que se llama Guadalupe no se que. En vez de sentarte a ver estas novelas. Mira esto. Lee esto. Entonces. ¿Cuáles son las tres obras recomendadas? Que parecen novelas. Pero que dejan una enseñanza profunda. Esta señora tiene una cara de atenta impresionante. ¿Cuáles son las tres obras? Jonás. Tobías y Job. Jonás, Tobías y Job. Léelas como quien lea una novela. No te preocupes de entender demasiado. Déjate llevar por el relato. Saborea lo que está ahí. Léelo de tal manera. Que cuando termines. Quieras volver a leerlo. Te aseguro que en la lectura número 17, 18, 19. Tú dices. Aquí hay algo realmente grandioso. Estrategia número 17. Vamos a dejarlo en 20. Yo era por ver si estaban atentos. Estrategia número 16. Escribe. Siete o más. Por lo menos siete. Siete o más preguntas. Que tú le harías a San Pablo. Si pudieras entrevistarlo. Siete o más preguntas. Y después de escribir esas preguntas. Vete al libro de los hechos de los apóstoles. Vete. A la primera carta de Timoteo. Y vete a la segunda carta de Pablo a los corintios. Y a responder preguntas. Hechos de los apóstoles. Pues a partir del capítulo noveno. Segunda carta a los corintios. Desde el capítulo primero. Bueno. Más desde el segundo. Segunda carta a los corintios. Capítulo segundo. Y siguientes. Y primera carta de Timoteo. Esos textos te ayudarán a responder muchas cosas. Segunda corintios. Desde el capítulo segundo. Hechos de los apóstoles. Desde el capítulo noveno. Segunda. Segunda corintios. No primera. Segunda corintios. Desde el capítulo segundo. Luego. Primera carta a Timoteo. Desde el capítulo primero. Hechos desde el de los apóstoles. Desde el capítulo noveno. Y me falta uno. Filipenses desde el capítulo tercero. Entonces. Tú haces las siete preguntas. Sobre San Pablo. Y luego te dedicas a leer estos textos. Que te he dicho. Y empiezas a encontrar cosas extraordinarias. La idea mía. Es que haciéndote amigo de Cristo. Te hagas amigo de los amigos de Cristo. Como San Pablo. De eso se trata. Ahora si vamos para la estrategia. Número. Diecisiete. Esta gente de San Vicente es extraordinaria realmente. Muy buena. Muy buena. Hablan mucho. Pero son buenos. Estrategia diecisiete. Imagina. Que estás en un café. O un lugar parecido. Un lugar de conversación. Es lo que quiero decir. Utiliza tu imaginación. Imagina. Que estás en un café. O en un lugar parecido. Y entra de repente. El autor del libro. Eclesiastes. O el autor del libro. Del cantar. El que habla del amor. Entre el hombre y la mujer. O el autor del libro. ¿Cuál es el otro que tengo aquí? El libro de la sabiduría. Y tú imagínate. Cómo es una conversación. Con esta persona. Entonces tú vas a leer un poquito. Del Eclesiastes. Un poquito. Lo que quieras. Vas a leer un poquito. Del libro de la sabiduría. Por favor. En el libro de la sabiduría. Y así les recomiendo el capítulo segundo. Es extraordinario. Para esta conversación. Entonces tú imagínate. Que tú lees el libro Eclesiastes. Sobre todo te recomiendo. Eclesiastes capítulo tres. Sabiduría capítulo dos. Y el otro que dijimos. Fue el cantar de los cantares. Que podrían ser varios. Hay tantos textos tan bonitos ahí. Puede ser el cantar capítulo dos. Que es uno de los más. Poéticos. La manera como habla del amor. Entre la mujer y el hombre. Qué cosa tan linda. Entonces tú lo que vas a hacer es leer. Por ejemplo. Cantar capítulo dos. Sabiduría capítulo dos. Y cuál es el otro Eclesiastes capítulo tres. Y tú te vas a imaginar. Que estás sentado en un café. Con el autor de uno de estos. Y tú simplemente vas a escuchar. Lo que la persona tiene que decir. Y te vas a preguntar. Qué clase de persona es la que habla de esa manera. Porque te repito. Yo quiero que seas amigo de la Biblia. Y siendo amigo de la Biblia. Quiero que seas amigo de Jesucristo. Y por eso quiero que seas amigo de los amigos de Jesucristo. Entonces ahí vas a llegar a el cantar. De los cantares. Vas a llegar a la Eclesiastes. Y vas a llegar a la sabiduría. Sobre todo en el capítulo dos. Estrategia número dieciocho. Señoras y señores. Esto va terminando. Capítulo diez. Estrategia dieciocho. Léete completo el libro de los hechos de los apóstoles. ¿Sabes cuál es el momento para leerlo? Tiempo pascual. Léete completo el libro de los hechos de los apóstoles. Entre Pascua y Pentecostés. Y reconstruye en tu mente cómo nació la iglesia. Hechos de los apóstoles. Léelo completo. Tiene veintiocho capítulos. Léete completo hechos de los apóstoles. La mejor época del año para leérselo es. Entre Pascua y Pentecostés. Léete lo completo. Y mientras lo vas leyendo. Sin necesidad de hacerte demasiadas preguntas. Mientras lo vas leyendo. Vas reconstruyendo en tu corazón. Esta es la historia de mi iglesia. Esta es la historia de mi pueblo. Esta es la historia de mi familia. Esa es la estrategia dieciocho. Hechos de los apóstoles. Estrategia número diecinueve. Apréndete el Shema de los judíos. Shema que es. La breve oración que decían los judíos. Y que está en Deuteronomio capítulo seis. Apréndete el Shema. S-H-E-M-A con tilde. S-H-E-M-A con tilde. Apréndete el Shema de los judíos. Y recítalo tres veces al día como ellos. Está en Deuteronomio capítulo seis. Versículo cuatro. Y dice así. Deuteronomio seis. Versículo cuatro. Deuteronomio seis cuatro. Escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino. Al acostarte y al levantarte. Ese es el Shema de los judíos. Es una profesión de fe. En que Dios es el único Señor. Hace el ejercicio de recitar el Shema tres veces al día. Por lo menos durante una semana. Hace el ejercicio. Eso te va a enamorar de la Biblia. Eso va a producir un impacto grande en ti. Es algo muy bello. Es la estrategia número diecinueve. Y finalmente. Lo que nadie creía. Que iba a llegar. Estrategia. Número. Esa sonrisa. Veinte. Esta es para un día de retiro espiritual. Personal. Personal. Retiro personal. Ve un día a una capilla. Ojalá solitaria. Y lee en voz alta. Sin prisa. La pasión y la resurrección de Cristo. Es importante que sea en voz alta. Porque cuando uno lee mentalmente. A veces lee descuidada. Y con demasiada velocidad. De manera descuidada y demasiado rápida. ¿Dónde está la pasión de Cristo? Te recomiendo la versión de San Marcos. Marcos capítulos 14, 15 y 16. Léelo en voz alta. Si no quieres hacer el retiro espiritual tú solo. Ve con tu esposa. O con tu esposo. Que hermoso ver una pareja de esposos. Vamos a leer la pasión y la resurrección de Cristo. Marcos capítulos 14, 15 y 16. Lees la pasión y la resurrección de Cristo. Eso te va a enamorar. Eso te va a enamorar. Hay personas que se han aprendido completa la pasión de Cristo. La pueden recitar de memoria. Yo debería poder eso. Pero no me he puesto en la tarea. No tendría que saberse la pasión de Cristo. Es lo más grande. Es el testimonio más increíble. Más bello de amor que nosotros tenemos. Bueno hermanos. Aquí terminamos esta reflexión. Fíjense. No era más. Es algo muy sencillo. Que le he ofrecido 20 maneras distintas. De acercarse a la Biblia. Para que la Biblia se vuelva su amiga. Para que la Biblia se vuelva su estilo. Para que la Biblia se vuelva su vida. Para que la Biblia conecte con su corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Póngase de pie por favor. Tu palabra me da vida. Confío en ti Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable. Camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos. Dios lo busca de todo corazón. Vamos a cantar solo los hombres ahora. Solo los hombres. Tu palabra me da vida. Confío en ti Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Solo cantan las mujeres por favor. Tu palabra. Tu palabra me da vida. Confío en ti Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. En ella esperaré. Padre celestial te pido que hagas descender tu abundante bendición sobre este pueblo que se ha reunido para celebrar tu palabra. Para amarla más. Señor abre nuestra voluntad para que ame tu voluntad. Abre nuestra inteligencia para que ame tu sabiduría. Y abre nuestra memoria para que sea una bodega preciosa donde puedan quedar los tesoros que tú nos diste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Por tu Espíritu. La bendición de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda y permanezca siempre. Amén.